aquí en el Vinalá. Les agradezco a todas y todos, amigos y amigas, montañeras y montañeros, como se dice, quiero comentarles que la obra, como ustedes lo vieron hace un momento en el video, la obra del libramiento es muy importante en Tlapa. Me parece que debemos destacar esta importantísima obra del libramiento, que costó más de 150 millones de pesos y que conecta municipios de una parte de la montaña con otros municipios y que conecta en el camino de Tlapa a Tlapa a Puebla y que conecta a Puebla con el camino de Tlapa a Tlapa a Chilpancingo. Quiero comentarles que también con una inversión importantísima de más de 500 millones de pesos. Estamos trabajando actualmente en tramos de carreteras de Olinalá, Cualac, de Copanatoyac, Zapotitlán, Tablas, Tlapa, Cualac. Estamos también rehabilitando carreteras, 11 carreteras con cerca de 250 millones de pesos, con tramos importantes entre Tlapa, Alcozauca, Metlatono, Cochoapa el Grande y Olinalá o Huacotzingo. Estas obras están en proceso y deberán ser concluidas en los próximos meses. Tenemos tres puentes vehiculares que están en proceso también. Mezcalapa en Aumetepec, la sabana en Tlacuapa y Xocuapancingo en Zapotitlán, Tablas. Me parece muy importante que también ustedes conozcan que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como ustedes lo vieron en el video, además de hacer las rehabilitaciones integrales de las casas del niño indígena en Tlapa por 12 millones de pesos, también hicimos otras en lo que es en los lugares que Atlamajalcingo del Monte y la otra es en Malinaltepec. Hicimos dos albergues que por cierto vino a inaugurar quien era la responsable de CDI, nuestra amiga Nubia Mayorga. Quiero comentarles también que en el tema del agua potable, en 2018 se invirtieron 170 millones, se están invirtiendo 170 millones con 31 obras terminadas y funcionando también, 16 de agua potable, 5 de alcantarillado, una de saneamiento, 7 de esas solves y dos proyectos importantes para la región. Quiero comentarles también que se han incorporado más de 16 mil personas aquí en la montaña al servicio de agua potable y más de 5 mil al alcantarillado. En el tema del campo, quiero informarles que se invirtieron más de 92 millones de pesos en el programa PESA, este programa al que tienen acceso organizaciones en el que trabajan también con organizaciones dedicadas al campo. Se distribuyeron poco más de 30 mil toneladas de fertilizante para 51 mil campesinos en la región, con un monto global de 232 millones de pesos. Por tercer año consecutivo, dimos el fertilizante gratuito con la participación de los propios ayuntamientos. Se brindaron asesorías de apoyo técnico a 810 productores con el fin de mejorar la producción agropecuaria. Y con 5.2 millones de pesos, se contrató el seguro agrícola catastrófico, lo que significa que 28 mil hectáreas de cosecha pueden estar aseguradas en apoyo de casi 18 mil productores. PESA, repito, tenemos pagado el seguro agrícola. Estamos conscientes de que las lluvias no han sido las que esperábamos. Y con el pago de este seguro, están cubiertos los siniestros de 28 mil hectáreas en la región de la montaña. Quiero también decirles que en el sector salud se fortaleció la infraestructura al destinar más de 100 millones de pesos en la región. Se fortaleció, me parece muy importante que ustedes lo sepan, el hospital de cancerología que está en Acapulco. Estamos en proceso de equiparlo con equipo de la más alta tecnología para atender a enfermos y enfermas de esta enfermedad que causa muchos estragos en las familias guerrerenses. Con la incorporación de una maquinaria conocida como acelerador lineal, que cuesta con su instalación alrededor de 200 millones de pesos, el hospital de cancerología ubicado en Acapulco podrá atender a mucho más guerrerenses de una manera con tecnología más avanzada para poder atender y disminuir los efectos de esta enfermedad del cáncer. Aquí estamos en proceso final de la construcción del hospital comunitario de Tlacuapa. Vamos a terminar el hospital de Tlacuapa. Los centros de salud de servicios ampliados en Companatoyac y Tlalistaquilla. Rehabilitamos 17 unidades médicas por un monto de 16 millones de pesos en Acatepec, en Cochopel Grande, en Metlatónoc, Alcozauca, Xochihuahuatlán, Olinalá y Zapotitlán-Tablas. Está la propuesta también para la sustitución del hospital de Olinalá, de hacerlo comunitario, hacer un nuevo hospital. Gracias.